Cuando estoy durmiendo sueño con mi novia chana Que le entrego mi cariño toditita la semana Mira lo que me ha pasado cuando yo estoy yo con chana Que cuando despierto siempre estoy bajo en la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Hace algunos días quedo el nuevo bajo en la cama Y desde ese entonces no he soñado ya con chana Prefiero seguir ayuñando con mi chana Aunque yo amanezca tirado bajo en la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Y ahora si, Zumba de Mario Con sabor Chana es injusta, chana me tira de la cama Chana es injusta, chana me tira de la cama Chana es injusta, chana me tiran de la cama Ay que feliz estoy, que vida yo me estoy dando Que aunque no tenga dinero, bien me ando alimentando Las tres comidas que doy, al día me fortalecen Porque son muy nutritivas y a ninguna se parecen Mi güerita, mi morena y mi negrita Son las tres comidas que mi cuerpo necesita Mi güerita, mi morena y mi negrita Son mis tres amores que sabrosa comidita Hay que nutrirse bien, para darle duro al vacilo Hay que nutrirse bien, para enamorar a mi pobre corazón Hay que nutrirse bien, para darle duro al vacilo Hay que nutrirse bien, para enamorar a mi pobre corazón Mi güerita, mi morena y mi negrita Son mis tres comidas que mi cuerpo necesita Mi güerita, mi morena y mi negrita Son mis tres amores que sabrosa comidita Hay que nutrirse bien, para darle duro al vacilo Hay que nutrirse bien, para darle duro al vacilo Hay que nutrirse bien, para alimentar a mi pobre corazón Vean, vean, vean Hay un amor, que no puedo olvidar Es un amor, que me hace llorar Yo no sé qué, fue lo que me pasó Si siempre pude, no llorar por amor Y ahora yo empiezo, que se cree que va a ganar Por hablar de los demás, me mandaron castigar Y yo no empiezo, mi castigo te da, te da De llorar, llorar, llorar De llorar, llorar, llorar De llorar, llorar, llorar Hasta el final Llorar, llorar, llorar Y yo no hablo de los demás, porque, porque se puede pasar Yo a mis amigos, los veía llorar Y me burlaba, por su debilidad Y yo no hablo de los demás, porque, porque se puede pasar Y yo no entero, mi castigo te da, te da Y yo no entero, mi castigo te da, te da Hasta el final De ayuda al lugar De ayuda al lugar De ayuda al lugar Hasta el final Tienes su carita de no sé qué Tienes unos ojos de no sé qué Que cuando me miran pues no sé qué Siento una terrible sensación Tienes su apetito de no sé qué Tienes unos labios de no sé qué Que cuando me besan pues no sé qué Se me china el cuerpo de emoción Ay linda, ay linda Con todos tus encantos yo no sé qué hacer Ay linda, ay linda Te voy a dar mi amor hasta ya más no poder Tienes su carita de no sé qué Tienes unos ojos de no sé qué Que cuando me miran pues no sé qué Siento una terrible sensación Tienes su apetito de no sé qué Tienes unos labios de no sé qué Que cuando me besan pues no sé qué Se me china el cuerpo de emoción Ay linda, ay linda Con todos tus encantos yo no sé qué Te voy a dar mi amor hasta ya más no poder No sé qué hacer No sé qué hacer Con todos tus encantos vida mía No, 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 no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Con esos besos loco voy en loco me vas a volver No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Te voy a dar mi vida toda, toda jamás no poder No sé qué hacer No sé qué hacer Con ese cuerpecito voy en loco me vas a volver Ahora sí como dice Pepito Triana Aquí solo bailo con mi novia Chana Ay, ay, ay ¿Y ustedes qué piensan? Oye, rico No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Con todos tus encantos vida mía No, 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 no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Con esos besos loco voy en loco me vas a volver No sé qué hacer No sé qué hacer Te voy a dar mi vida toda, toda jamás no poder Tú eres mi gran esperanza Tú eres mi gran solución Tú eres la dueña de mi alma Y dueña de mi corazón Por ti yo daría la vida Porque yo daría cuanto soy Por eso quiero que me quieras Cariño de mi corazón Por eso Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme ya por favor Porque si tú no me quieres Yo moriré de dolor Por eso Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme ya por favor Porque si tú no me quieres Yo moriré de dolor Tú eres mi gran esperanza Tú eres mi gran solución Tú eres la dueña de mi alma Y dueña de mi corazón Por ti yo daría la vida Por ti yo daría cuanto soy Por eso quiero que me quieras Por eso quiero que me quieras Cariño de mi corazón Por eso Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme ya por favor Porque si tú no me quieres Porque si tú no me quieres Yo moriré de dolor Por eso Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme ya por favor Porque si tú no me quieres Yo moriré de dolor Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Por eso Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme ya por favor Porque si tú no me quieres Porque si tú no me quieres Yo moriré de dolor Por eso Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme ya por favor Porque si tú no me quieres Yo moriré de dolor Por eso Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme ya por favor Porque si tú no me quieres Adivíname dónde estaba yo, adivíname dónde estaba yo Jugando con mi amor Adivíname dónde estaba yo, adivíname dónde estaba yo Jugando con mi amor A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita con mi amor Adivíname dónde estaba yo, adivíname dónde estaba yo Jugando con mi amor Adivíname dónde estaba yo, adivíname dónde estaba yo Jugando con mi amor A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita con mi amor A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita con mi amor El juego consistía en que tú te escondías Y yo te encontraría por ahí, por ahí, por ahí Después que te escondías, que ya no te veías Te andaba yo buscando por ahí, por ahí, por ahí mi amor 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 Si me acercaba me decías muy calientito Si me alejaba me decías que estaba frío yo Si me acercaba me decías muy calientito Te quemas, te quemas, te quemas, te quemas, te quemas A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita, un amor A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita, un amor Y esto es a la escondidita, vamos a bailar sabrosito, así, así Échale, 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 échale A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita con mi amor A la escondidita, a la escondidita, a la escondidita con mi amor Porque eres sabia como un limón mujer Si tanto te quiero No me hace menos si yo por ti mujer Ando besando el suelo Y me mata tu respeto mujer Y me causa desvelo Quita el gesto de acidez Tómate un litro de miel Deja de hacer pucheros Que tira un poco los pies Ya no riegue tanta piel Que me desespero Porque eres sabia como un limón A veces te tripaste el corazón No puedo verte en el reventón Nunca me dejas bailar un son Porque eres sabia como un limón Me estás dejando como acolchón Como la cáscara del melón Arrasó listo pa'l patio ¡Suscríbete! Por más que te digo que te toque la vida Y no seas tan mal que acharán Porque sabía como un limón Me hace que tripa el corazón No puedo verte en el reventón Nunca me dejas bailar un sol Por fin sabía como un limón Me estás dejando como acordeón Como la cáscara del melón Arrojado listo pa'l patio Había como un limón Así no te quiero yo Había como un limón Así no te quiero yo Había como un limón Así no te quiero yo Había como un limón Así no te quiero yo Así no te quiero yo Un banco de amor Es lo que yo estoy buscando A mi corazón Que lo está necesitando Perdió Porque el amor negativo Un amor positivo Es traicionero del corazón Un amor positivo Es el que necesito yo Para seguir viviendo Con solo una boca De tu gran amor Un amor positivo Un amor positivo Un amor positivo Porque el amor negativo Es el que necesito yo Es traicionero del corazón Un amor positivo Un amor positivo Es el que necesito yo Para seguir viviendo Con solo una boca Con solo una boca De tu gran amor Linda ven a bailar Porque ya va a empezar Porque ya va a empezar La clase de hoy La clase de hoy Yo te voy a enseñar Cómo tú bailarás Y así serás Una profesional Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Pa' que la gente Sepa lo que es gozar Mueve la cadera Mueve la cadera La clase de hoy Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Pa' que la gente Sepa lo que es gozar Un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Bailemos de ladito Que siga lo demás Un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Y bien apretadito Pa' ver qué va a pasar Un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Bailemos de ladito Que siga lo demás Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Y bien apretadito pa' ver que va a pasar Linda, ven a bailar, porque ya va a empezar La clase de hoy, la clase de hoy Yo te voy a enseñar, como tú bailarás Y así serás una profesional Mueve la cadera, mueve la cadera La cinturita y todo lo que quieras Mueve la cadera, mueve la cadera Pa' que la gente sepa lo que es gozar Mueve la cadera, mueve la cadera La cinturita y todo lo que quieras Mueve la cadera, mueve la cadera Pa' que la gente sepa lo que es gozar Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Bailemos de ladito que siga lo demás Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Y bien apretadito pa' ver que va a pasar Un pasito pa' delante y un pasito para atrás Bailemos de ladito que siga lo demás Un pasito pa' delante y un pasito para atrás Y bien apretadito pa' ver que va a pasar Mueve la cadera, mueve la cadera La segurita es todo lo que quieras Mueve la cadera, mueve la cadera Pa' que la gente sepa lo que gozar Mueve la cadera, mueve la cadera La segurita es todo lo que quieras Mueve la cadera, mueve la cadera Pa' que la gente sepa lo que gozar